¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva review. El día de hoy vamos a hablar de Texorcite, en el cual pues prácticamente es un exorcista retirado, en el cual es contratado por diferentes clientes para exorcizar a ciertas personas que son poseídos por demonios, por entes diabólicos y bueno vamos a hacer esta review, acompáñeme. Realmente el juego es muy bueno, trata sobre eventos religiosos pero también tiene una parte de mecanografía, si se dan cuenta el monito le empieza a salir cierto texto en la parte superior de su cabeza, nosotros con la mano izquierda tenemos que estar tecleando el texto que dice que generalmente es un pasaje bíblico y con la otra mano vamos a tener que estar moviendo al personaje, entonces tenemos que ocupar solamente el teclado para este juego y está bastante bien realizado, ya que con la izquierda vas a tener tú mecanográficamente dónde posicionarte para no perder el hilo porque si no lo pierdes tantito te empiezan a matar de hecho muy rápido. te matan muy rápido en el cual pues desafortunadamente tú aunque estés trabajando adecuadamente con tu mano izquierda pero si te están disparando las bombitas que son las bolitas rojas que aparecen y te mueves con la derecha te están pero destrozando rapidísimo entonces es un muy buen juego y de hecho se sitúa en la ciudad de roma específicamente este juego está disponible para las plataformas de windows y mac además fue lanzada en el año del 2019 en febrero del día del amor y la amistad febrero 14 para ser exactos, el juego pues es mecanografía básica, es de un solo jugador aunque meñosamente pueden jugar dos personas, si se comparten bien el teclado y uno está del lado izquierdo y el otro del lado derecho yo creo que si es muy bueno el control pues es solamente teclado la verdad no hay ningún problema, si la clasificación es más 18 ya que aparecen desnudos parciales como lo pueden ver ahorita en esta parte del vídeo, desafortunadamente si son explícitos por lo cual yo recomendaría una clasificación más de 18 años sobre todo por la parte de los gráficos que si bien es cierto son pixeles pero de todas maneras pueden llegar a ser susceptibles para cierto público los puntos fuertes ayuda muchísimo a la parte de concentración de hecho del lado derecho con el lado izquierdo los dos hemisferios cerebrales los estás ocupando en friega sobre todo para el movimiento y para la escritura entonces es un juego que si bien lo está recomendado para 18 años por las gráficas si estuviera censurado sería espectacular a partir de los 9 o 10 años para su motricidad fina me gustó la dificultad de los jefes había jefes que inclusive los llegué a tardar desde 2 a 3 días para poderlos pasar porque porque si está bastante interesante y como es una mecánica que no todos los juegos lo tienen si te tienes que concentrar mucho tienes que estar valorando del lado izquierdo del lado derecho entonces está muy muy bien el juego realizado la verdad lo que no me gustó y si es un punto bastante triste es de que es muy monótono los jefes tratan exactamente de lo mismo voy agarro disparo mato voy paso nivel agarro disparo mato no tiene mucha jugabilidad no hay acertijos más que uno solo que si cuesta trabajo no te voy a spoilear pero si si es un poco difícil no hay acertijos la historia es muy monótona o sea es el típico exorcista ven vamos a desexorcizar a una persona que está en posesión y pues la verdad nada más no hay no hay otro tema no hay que centrarse en otra cosa de acuerdo pero si es un muy muy buen hijo una muy buena historia pues la duración del juego aproximadamente nosotros nos tardamos nueve horas en completarlo todo el promedio en la tienda de steam está en 154.99 pesos mexicanos aunque en la tienda de epic games estuvo gratuito hace algunos meses entonces obviamente sería cosa de checarlo para agarrar ese ofertón yo lo agarré de manera gratuita en la tienda de epic games y se los recomendé a todos los chicos que ven nuestro stream y que realmente valió mucho la pena y bueno no me queda nada más que decir más que vámonos con los free points y bueno ahora vámonos con los free points en los free points tenemos las siguientes categorías ya lo sabes de 0 a 3 en cada una de estas y siendo 0 la peor calificación siendo 3 la calificación máxima empezando por los gráficos los gráficos tienen una puntuación de 3 porque si bien es cierto para el 2019 ya tenemos unos gráficos impresionantes inclusive 4k o 2k no necesariamente tienes que tener una calidad gráfica demasiada para el juego que tú estás ofreciendo ya que este tipo de juegos es para un arcade por ejemplo es para la computadora básica no te pide tampoco mucho rendimiento entonces la verdad para mí es un muy buen juego con muy buenos gráficos ya que también hay que recordar que minecraft no tiene los mejores gráficos pero para cumplen su propósito entonces para mí es un 3d en definitiva la música espectacular de las mejores bandas sonoras que he escuchado en un juego le voy a poner tres puntos el audio se escucha perfectamente de hecho los sonidos de los bolitas de los ataques de cómo va la onda con si estás utilizando auriculares dobles de casco la verdad están dando una muy buena guía de por dónde viene el ataque cómo defenderte y cómo bloquear por lo tanto en audio le voy a dar tres puntos el lenguaje desafortunadamente le voy a poner la calificación de uno me hubiera gustado que la historia de hubiera estado en español ya que el único lenguaje que se maneja es en idioma inglés emoción si le tengo que dar tres puntos porque la verdad cuando tú terminas un nivel una batalla de jefe es increíble es espectacular y la verdad si es bastante entretenido ya que estás todo el tiempo utilizando los dos hemisferios como lo mencioné hace un momento y vale mucho la pena la sorpresa es un 2 si hay un giro en final del vídeo en donde dices a este padrecito se pasó de lanza pero está muy muy bonito ese guiño te invito a que termines todo el juego para conocer este pequeño pequeño final que la verdad vale mucho la pena la duración es un 3 digo nueve horas para un juego sobre todo en el cual es de mecanografía es muy bueno lo único que sí yo te aconsejo cada hora descansa en tus manos porque si puedes llegar a tener algún pequeño calambre sólo sobre todo en meñique y anular de los dedos de la mano derecha e izquierda el costo es un 3 costó y el costo fue simbólico fue gratuito en epic games y ahorita con 150 pesos para un juego de nueve horas está todo dar entonces le voy a poner tres puntos la dificultad tiene tres o sea no es un juego fácil si es un juego que te toma bastante tiempo pero que cuando lo terminas es una muy buena satisfacción y yo te invito a terminarlo entonces para poder contar realizar todos estos puntos damos un total de 24 puntos lo que equivale a que es un excelente juego yo sí te recomiendo personalmente que lo termines lo disfrutes y vas a encontrar unas sorpresitas durante las misiones yo no te spoileo toda la historia porque a mí no me gusta que me spoile en ciertas cosas pero lo que sí te puedo decir es que hay muchos easter eggs que son espectaculares y que valen mucho la pena en mi comentario final bueno es un juego que si tienes que jugar si tú eres o te consideras un verdadero gamer juega lo y inténtalo terminar completamente a mí me costó nueve horas y los que me conocen los que han visto mis streams saben que si le trato de meter bastante a los juegos y me adentro mucho hasta que trato de dominarlos entonces la verdad el final es sorprendente pero si la historia es repetitiva recomendaría que si van a sacar una segunda entrega pongan una historia muchísimo más emocionante fuera de ello la verdad es súper recomendado y tienen completamente y pues mi aprobación este juego de acuerdo chicos y sin nada más que añadir muchas muchas gracias por ver este vídeo recuerda estamos en vivo de lunes a sábado después de las 10 de la noche hora centro méxico a través de nuestra página de facebook gaming y pues te invito a que des like compartas y suscribas hermanito nos estamos viendo un abrazo no